Bueno, la verdad es que fue un partido increíble, disfrutamos mucho y podemos conseguir la victoria que para nosotros es muy importante. Sí, me acaban de decir que del 2002 que no se ganaba. Contento, feliz, porque al final el desgaste, el trabajo del equipo se ha visto recompensado con una victoria y sobre todo contar una victoria más aquí en casa y darle la alegría a la gente que realmente se lo merece. Bueno, la verdad es que nosotros creemos lo que hacemos, la gente dice Mister, hacíamos nuestro partido, al final llegó la ocasión, marcamos, pudimos dejar el partido de cero, que al final es dificilísimo dejar en primera división el partido de cero, más con Barça y la verdad es que muy felices y muy contentos. Sabíamos, sabíamos porque sobre todo por las sensaciones del equipo, por cómo viene jugando, por cómo viene trabajando y al final y a cabo estamos con mucha confianza, obviamente con la cabeza en el suelo de seguir trabajando, pero bueno, sabemos que aquí somos un equipo jodido, intenso y hoy se ha visto. Bueno, la verdad es una jugada puntual que trabajamos mucho, estamos entrenando, estamos viendo muchos vídeos y al final pudo darnos resultados y pudo darnos tres puntos para el partido de hoy. Es una victoria importantísima, con mucha gente realmente muy cercana, que al final se lo merecen y hay que disfrutar con ellos hoy, y bueno, desconectar un poco y a partir del viernes o de mañana pensar en el Celta ya, que también va a ser muy complicado. Muy bien, la afición, combinamos con el equipo, club y todo, estamos muy contentos y muy felices. ¡Gracias!